Señales cuando algo en el anime va a ir muy mal. Número uno, cuando ves esta flor. Se llama flor de lirio araña roja. También la llaman la flor de la muerte. La leyenda dice que esa flor crece donde las personas se separan. Gato-chan dice que si ves esa flor, huye, por si acaso. Número dos, si la madre está presente, es buena, cariñosa y encima tiene el pelo amarrado al lado, no te encariñes. Y por último, cuando todo va bien. Cuando dices, wow, finalmente es feliz. Ese es el preciso momento donde todo está a punto de ir muy, muy mal. Pero tú cuéntame, ¿conoces otras señales? ¿Y en qué animes has visto que esto se cumpla?